Bajo el lámparo de mi jeula jocha Bajo el lámparo de mi jeula jocha Para ella ya no fui juri juri camu A mi linda tierra está nevando Para ella ya no fui juri juri camu A mi cha tu mar que está lloviendo Jeula pasa pipi cuñita cuna Bajo hay cuquita ruquita cuna Chiri guayra nangue esperanza y oxi Y gorro poina amparocha y oxi Silberto Rainer, Melchorita Moreano Porcha Pinmarca toda la vida ¡Qué bonito! Así, así, Estela Rainer Rivas Chay, Lamparo, Chay, Quito, Curuco, Tinja Chay, Esperanza, Iquito, Curuco, Tinja Rondas campesinas, Esperanza, Iquita Forastero con la Zambarucha, Iquita Sobre la nieve, sobre la escarcha El gran huinito sigue su marcha Chapin Marquino sigue su marcha Sobre la nieve, sobre la escarcha El gran huinito sigue su marcha Chapin Marquino sigue su marcha Rosalía, Oca y Tuiro Silva Tus canciones quedan plasmados En la remembranza de tus retoños ¡Ay, ay, ay!